Pues muy buenos días a todas y a todos, majestad, autoridades, presidenta del Tribunal de Cuentas, secretarios de Estado, subsecretaria, interventor general, exinterventores generales, amigas y amigos. Desde aquí queremos también mandar un saludo a todas las personas que van a seguir este acto por streaming y que nos están acompañando ni más ni menos que en una fecha tan señalada, una efeméride tan emotiva como es el 150 aniversario de la Intervención General de la Administración del Estado. Un acto con el que queremos reconocer, felicitar públicamente el compromiso, el rigor, el excelente trabajo que venís desarrollando a lo largo de todos estos años, ni más ni menos que para garantizar el control, la veracidad y la integridad de las cuentas públicas. Y verán, celebrar un aniversario siempre es un acontecimiento que nos anima a la reflexión. Lo es en cualquier ámbito de la vida, pero mucho más en el caso de las instituciones. Porque nos permite, por un lado, hacer ese ejercicio tan sano que es volver la mirada atrás, ver de dónde veníamos y también comprobar todo lo conseguido, como decía el interventor general, gracias al esfuerzo, al tesón y al compromiso colectivo. Y también nos permite enfocar hacia el futuro y poner el acento en las siguientes metas a conseguir y que tenemos la ambición de superar. De hecho, yo diría que se ha ido construyendo así el progreso de España y se ha ido fortaleciendo la propia sociedad española durante estas últimas décadas, fundamentalmente a través de un pacto colectivo que nos lleva a plantearnos nuevos objetivos sobre los avances, sobre las metas que ya se han logrado. Conmemorar 150 años de existencia es algo, tienen que reconocer, bastante extraordinario. Creo que no debe de haber muchos organismos o entidades que puedan tener una trayectoria ininterrumpida de excelencia y de servicio al interés general del país, como el de la Intervención General del Estado. Porque estas son dos de las grandes cualidades que caracterizan a esta institución. Excelencia en el desempeño profesional y compromiso increíble con el servicio público. Por ello, quiero dar la enhorabuena a todas las personas que a lo largo de estos años han formado parte de la IGAE, bien en los servicios centrales, bien en las intervenciones delegadas en los ministerios, en los organismos o en las intervenciones también regionales y territoriales. Empleadas y empleados públicos que son un orgullo, que han dedicado los mejores años de su vida profesional, el talento, la capacidad a servir a España. Verificando con absoluta rigurosidad, ejemplaridad, que la actividad económica financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Y que también la información contable, la que se rinde a las autoridades europeas, a todos los organismos internacionales, es fiable, completa, profesional e independiente. Esto también enmarca España. Una contabilidad transparente, que cumple los máximos estándares internacionales de auditoría y control, como así atestuyan organismos como Eurostat, OCDE, FMI, y que permite que la ciudadanía conozca con transparencia cuál es el destino de los fondos públicos y, por tanto, de sus propios impuestos. Disponer de un marco fiable de contabilidad y auditoría es algo, convienen conmigo, esencial para la buena marcha de la economía de un país, así como también para la toma de decisiones por parte de los gestores públicos. Pero hay un tercer elemento igualmente imprescindible, y es que contribuye a legitimar cada día ante la ciudadanía el buen funcionamiento de la democracia, de las instituciones, de los servicios públicos, con arreglo a los principios de transparencia, legalidad, eficacia y eficiencia. Por ello, podemos decir que la intervención general de la Administración del Estado, en su esencia, representa el compromiso inquebrantable con los principios fundamentales de la democracia, la justicia, la igualdad y la participación ciudadana. Aunque en la Constitución de 1812 ya se establecían principios básicos reguladores de la hacienda pública, lo decía Pablo, no fue hasta 1874 cuando el ministro José Echegaray firmó el decreto de creación de la Intervención General de la Administración del Estado, otorgando al interventor general la máxima categoría administrativa. Desde entonces, y a lo largo de estos 150 años, la intervención general ha sido una pieza esencial en el funcionamiento del Estado, actuando como motor, como hilo conductor en el tiempo, pero también sabiendo adaptarse en cada momento a las necesidades cambiantes de una sociedad que evoluciona y también de un entorno que va a una velocidad de vértigo. Demostrando así que el control financiero, la contabilidad pública, la auditoría, no son para nada unas materias estáticas, sino que se encuentran en constante evolución, en línea con los cambios que se producen en la sociedad, en la economía y en la regulación nacional y también internacional. El más reciente, sin duda, tuvo su origen en la pandemia del COVID-19 y en la respuesta que Europa brindó para superar la crisis. De un lado, activando la cláusula de salvaguarda del pacto de estabilidad y crecimiento que ha permitido mantener en suspenso las reglas fiscales durante los últimos años. Pero de otro, poniendo en marcha un mecanismo excepcional de recuperación, de resiliencia, para que los Estados miembros pudiéramos superar la crisis, modernizando, transformando nuestro tejido productivo con las claves verdes, digital y también de la igualdad de oportunidades. Y en relación, en esta primera cuestión, saben que aunque estos objetivos de estabilidad estuvieron suspendidos, hemos mantenido nuestro compromiso con la consolidación fiscal. De hecho, la IGAE ya está próxima a cerrar el dato del año 2023 que esperamos vaya en línea con nuestra previsión. Mientras que el plan de recuperación, lo saben muchos de los compañeros que están aquí, ha requerido la puesta en marcha de robustos sistemas de gestión, de seguimiento y de control para garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y el cumplimiento de las obligaciones normativas del mecanismo. Lo hemos hecho apoyándonos en la estructura organizativa, con mecanismos, herramientas de control ordinario de los presupuestos públicos, pero adaptándolos a los requerimientos específicos del plan, en particular a una ejecución basada en el cumplimiento de hitos y objetivos. Y quiero, Pablo, felicitar públicamente a la IGAE por el esfuerzo extraordinario que ha hecho, porque gracias al talento, a la profesionalidad y al compromiso de los interventores generales, de los equipos de apoyo, también informáticos, hemos solicitado el cuarto desembolso y estamos a la cabeza en la petición de fondo también en Europa. Y en este sentido, quiero decir que España ha activado los sistemas más avanzados de la Unión Europea, ex ante y ex post, de lucha contra el fraude y los conflictos de interés. Tanto los clásicos, que emplean tecnología, que permite explorar grandísimas bases de datos, pero también a través de las técnicas de la minería de datos. Por tanto, hablamos de una capacidad de adaptación de la innovación de la IGAE, que no se produce a rebufo de la complejidad creciente por la crisis económica o financiera. Se produce gracias a una visión y a un conocimiento experto, que permite anticipar cuáles son los pasos que hay que dar en cada momento y, por tanto, acompañar cada reto. Junto a esa vocación innovadora, que a veces es poco conocida por parte de los que se acercan a la figura de los interventores que están en todas las Administraciones, la excelencia es otro de los valores que han guiado la labor de la intervención a lo largo de los años. Ha impulsado una dinámica real de búsqueda de la calidad, una calidad que nunca termina, que siempre incorpora nuevas oportunidades de mejora de la acción pública. Y eso, a la postre, permite al conjunto de las instituciones, al conjunto de la sociedad, seguir avanzando. De manera que la propia IGAE se convierte en motor, muchas veces, de los cambios, las transformaciones que mejoran nuestro desempeño colectivo como país. Pero antes de finalizar mi intervención, me gustaría señalar que, además de esta función interventora, el control financiero permanente, la auditoría pública, el control financiero de subvenciones y de ayudas públicas. Además de ello, la IGAE asume otras funciones menos conocidas, pero no menos importantes. Algunas de ellas son la labor del auxilio judicial, la planificación, el diseño y la ejecución de la política informática de las propias Administraciones y también de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En este último campo, el de la informática, también la IGAE se sitúa como avanzadilla y como facilitadora de la digitalización de la Administración. Creo que ha impulsado un cambio cultural de un enorme calado, como es pasar de organizaciones que gestionamos datos a organizaciones que gestionamos conocimiento. Ese salto cualitativo se está materializando gracias, por ejemplo, al proyecto ESADY, a la Estrategia de Avance Digital de la IGAE, que se dirige a evolucionar la tramitación tradicional de los expedientes de gastos hacia un sistema nativo, digital, y por tanto, para que toda la tramitación se lleve a cabo en los sistemas informáticos, ganando agilidad, eficiencia, sin merma de las garantías que tenemos que observar. Una vez que este proyecto esté culminado, supondrá disponer de información estructurada de todos los expedientes de gastos, facilitando explotación, disponibilidad, transparencia y control. Sin duda, un reto más que estoy convencida que los funcionarios públicos asumirán con toda la dedicación y competencia de la que vienen haciendo gala. Concluyo felicitando de nuevo a la IGAE por este 150 aniversario, se dice pronto, y sobre todo a los hombres y mujeres que con su compromiso diario, su profesionalidad, han contribuido al desarrollo, al fortalecimiento de nuestra democracia, constituyendo y construyendo una sociedad próspera y justa. Como decía el investigador estadounidense Jonas Salk, la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho. Así que, enhorabuena, adelante con estos retos, todo mi apoyo y muchas gracias por 150 años de dedicación a nuestro servicio público. Gracias. Para concluir, Gracias.